Y el PSOE de Algeciras elige mañana sábado nuevo o nueva secretaria general del partido en la ciudad. Lo hará en una asamblea local prevista a las 10 y media de la mañana. Hay dos candidaturas presentadas, Juan Lozano, actual secretario local, y Rocío Arrabal, parlamentaria andaluza, que intentará por segunda vez liderar el PSOE en Algeciras. Son dos candidatos han presentado en los últimos días sus proyectos ante la militancia, iniciativas con las que intentarán llevar al Partido Socialista a la alcaldía del Ayuntamiento de Algeciras en las elecciones de 2019. Tenemos que empoderar la militancia porque todo debe de basar, es el eje donde debe de regir, donde debe de derrotar la política del Partido Socialista, y sus militantes y sus participantes son los primeros. Por lo tanto, un programa que va encaminado a formación, a redes sociales, a tener debate, no solamente los foros de debate que venimos manteniendo actualmente los martes socialistas y los foros del Nenú, sino abrir unos debates donde tengan más participación activa, donde el militante y el simpatizante se encuentren a gusto y donde él participe y proponga los temas a tratar y se los prepare. Yo creo que en ese aspecto vamos a avanzar muchísimo. El realizar las jornadas de puertas abiertas, es una jornada que permitiría tanto a militantes como a simpatizantes compartir con los cargos institucionales de primera mano cuáles son las propuestas y cuáles son las políticas que se están llevando a cabo allí donde se gobierna o se está en la oposición, pero sí con los que toman las decisiones. Con lo cual entiendo que sería muy positivo el que se pudieran celebrar en la agrupación esas jornadas de puertas abiertas.